Estamos en el Museo Tiflológico de Madrid, que es lo que nos pone la Fundación 11, a los que no sean de España en este vídeo. La Fundación 11 es la Fundación Nacional, la Organización Nacional del Ciego de España. Ahora mismo vamos a ir a pasar, a visitar a este museo. Este museo tiene tres salas. Es la sala internacional que recoge los monumentos más importantes del mundo. En esta sala, que ahora mismo es la sala nacional, no es donde se recogen los monumentos nacionales más importantes del país. Ese museo es especial porque la gente puede tocar los monumentos. Por ejemplo, es un verdadero ejemplo, para las personas que no pueden ver, las personas que no pueden ver lo pueden tocar por el tato. Y también lo pueden escuchar mediante una audiodescripción que está tocando. Santiago de Compostela es la capital de la autonomía de Galicia. Como vemos, este es uno de los monumentos más famosos que hay en Galicia, que es la Catedral de Santiago, conocida como la Plaza del Obradoiro. En esta plaza se reúnen cada año más de mil millones de personas que en la actualidad están haciendo el camino de salida. Estamos ahora mismo en la parte del museo, donde han hecho obras personas ciegas o con un problema grande de visión. También destaco esta obra porque es Luis Braille. Luis Braille fue el mentor del sistema, del sistema de códigos que utilizan hoy en día para expresarse las personas ciegas. Esa obra me recuerda, por ejemplo, a un globo del mundo, también me recuerda también a los puntos cardinales. ¿Cómo me recuerda a los puntos cardinales? A las agujas que salen por fuera. Esto me recuerda a los puntos más importantes, que pueden ser el norte, el sur. Yo soy una persona que puede ver perfectamente, pero imagínate ahora mismo si yo fuera una persona con problemas de visión muy graves o que no pudiera ver lo que es esta escultura o esta obra que estoy viendo. Como puedo observar es que la parte de abajo tiene como una cola, una cola que la estoy tocando por aquí. Luego por adelante ya puedo ver como si fuese una escama de un dinosaurio, que es eso lo que estoy yo tocando. Luego por abajo veo lo que es una superficie rugosa, como si fuese, como si hubiera cogido una roca, una roca que está como si estuviese partida. Por la parte de arriba, por aquí veo que es como una cabeza. Por aquí lo que puedo observar es tocar los ojos y por aquí puedo usar lo que es la boca. En esta última sección es la evolución. Luego tenemos los rompecabezas. Imagínate una persona ciega haciendo un rompecabezas como sería. Luego más adelante podemos ver las pautas de los caracteres, como se usaban las primeras pautas para hacer el sistema Braille. Empezamos ya a ver lo que eran las primeras máquinas de escribir en Braille. Como veis aquí ya podemos ver la música en versión normal de una persona como podía verla bien normal y una persona ciega en el sistema Braille. Como veis aquí las matemáticas, como hacían, aquí tenían los números colocados, los siguientes sistemas de numeración como la multiplicación, la suma, la resta. Y aquí abajo ya poníamos, es como efectuaban las cuentas. Y ya, a partir de aquí ya empiezan a ver la máquina, la más moderna, máquinas cada vez más sencillas de utilizar.